¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continuamos finalmente con Eneida, ¿sí? Vamos a terminar de ver la Eneida Odiseica, es decir, la primera parte del poema. Concretamente nos vamos a concentrar en los últimos dos libros de esta primera parte, el quinto y el sexto. Es decir, la parte final del derrotero que emprende Neas desde Troya. Como habrán visto, es un derrotero que tiene claramente la estructura de un laberinto, ¿sí? Por lo enredado de todo el camino que hace Neas, nosotros hemos dejado nuestro análisis en la partida de Cartago. Finalmente, Cartago es un punto de detención importante por la cantidad de tiempo que se demora en Cartago. Cartago es un obstáculo, quiero decir, en estos términos, es un obstáculo en la prosecución del Fátum. A tal punto que tiene que venir Mercurio siguiendo la orden de Júpiter para, bueno, Neas, andate de acá. Lo que desencadena el posterior suicidio de Dido, como ustedes saben, y a partir de allí emprende el último tramo del viaje, ¿sí? Desde Cartago, que está en el norte de África, actual Túnez, a hace una escala en Dréparo, ¿sí? Actual Trapani, en las costas de Sicilia. Acá es recibido por el rey de la región, asestes, todos los honores, por supuesto, y se celebran los Juegos en honor a Anquises. Sobre esto vamos a hablar. Cuando termina, digamos, todo este canto que está dedicado a Anquises, claramente, pues son Juegos Funerarios en honor a Anquises, con toda la, digamos, se ve muy claramente como la cuestión familiar, política y religiosa, ¿sí? Es un entramado que regula estas prácticas culturales y la empresa fundacional. La gesta fundacional está, digamos, imbricada en este entramado al que hago referencia. Bien, parten, finalmente, de Dréparo, ¿sí? En este viaje hasta Cumas, ¿sí? Cerca de Nápoles, lo que sería hoy Nápoles. Nápoles es una ciudad fundada por los griegos, en realidad, porque es Neapolis, la Neapolis. En su etimología hay una palabra griega, hay dos palabras griegas, claramente. Bueno, Cumas está allí, también, en las costas, ¿no? De la península, ya está en la península itálica, me refiero, Eneas, en este punto. Cuando llega Cumas, se produce, bueno, un gran momento en Deneida, fundamental, que tiene que ver con el descenso a los infiernos, ¿sí? El descenso a Lades, la catábasis de Neas, culmina, de alguna manera, todo este rito de iniciación que es el viaje. El viaje, como ya hemos visto al comienzo, efectivamente funciona como un rito de iniciación, como un ir haciéndose, ir construyéndose como un héroe, como un paradigma, como un modelo a seguir, ¿sí? No es paradigma, no es modelo, como está en Toroja, sino que se va haciendo, y acá la importancia del labor, se va haciendo, ¿sí? En este derrotero, en este decurso del viaje. En este tramo último de Drepano a Cumas, bueno, muere Palinuro, vamos a dedicarnos brevemente a esa muerte, porque, bueno, aparece un elemento fundamental, que es el sueño. Digo, esta relación entre el sueño y la muerte, me parece que, además de interesante, es relevante en términos de interpretación de este último tramo de Deneida, Odiseica, sobre todo el final del libro sexto, que es muy problemático. Bueno, una vez que llega a Cumas, y después de que, bueno, emerge del submundo, cuando termina todo el recorrido por el Averno, bueno, finalmente ya en el Lacio, se produce, empezamos ya con la segunda parte de Deneida, la Deneida Hiliádica, es decir, la de los enfrentamientos bélicos, puntualmente contra turno, el rey de los rútulos. Bueno, eso es toda la segunda parte. Pero bueno, quería un poco mostrar la geografía de dónde ocurre todo esto. Vayamos al texto a ver un par de cuestiones. Bueno, el libro quinto, decimos recién, es el libro de Anquises, definitivamente. En el sentido que, no solamente aparece, digamos, cuando le dice que tiene que ir a conocer, que tiene que ir a buscar, cuando le dice a Neas que tiene que ir a buscarlo al Hades, sino que todo gira en torno a estos juegos funerarios. Digamos así, el libro quinto es un libro bisagra entre el cuarto y el sexto, lo cual les puede resultar una novedad, esto que estoy diciendo, pero lo digo en un sentido más específico. Si hay dos libros que sobresalen de la neida a tal punto de que han circulado autónomamente en la antigüedad, independientemente del resto del poema, son el cuarto y el sexto. Son dos libros distintos, pero con una carga, un nivel de elaboración por un lado y una carga de contenido por el otro que realmente son descoyantes en ese sentido respecto del resto de los libros. El cuarto porque, como ustedes saben, presenta toda la historia de amor entre Dido y Eneas, lo cual tiene un impacto enorme en todos los elegíacos, en la tragedia. Vamos a ver mucha intertextualidad entre este libro cuarto de Neida y la tragedia de Séneca, por ejemplo, ya en el periodo imperial, en el periodo neroniano. Y el libro sexto, bueno, es la catábasis también. Además, ahí hay un sincretismo de una cantidad de tradiciones filosóficas que están recuperadas por Virgilio. También es un libro muy potente, en otro sentido, pero igualmente de potente. O igual, perdón, igual de potente. Por eso digo que el libro quinto, desde este punto de vista, es como una transición entre el cuarto y el sexto, que son dos libros, dos cantos, que tienen toda esta densidad, toda esta densidad en términos conceptuales, densidad en términos del impacto que han tenido al interior del sistema literario romano. Bueno, a esto me refiero. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, ya acá la consagración de la Pietas es evidente. Si en los libros anteriores, por una razón o por otra, Eneas estaba atravesado por el furor, y era ese estado de enajenación lo que explicaba su accionar, bueno, acá es la Pietas, y es la Pietas con el padre. Ah, sin lugar a dudas. Es el libro de la Pietas. Así como decimos que es el libro de Anquises, la contrapartida de esa hipótesis de lectura es que es el libro de la Pietas de Eneas. Ahora bien, nosotros decíamos que este entramado familiar, en el derrotero de Eneas, en esta gesta fundacional, tiene un sustrato político. Y el sustrato político que hay en relación con los juegos funerarios en honor a Anquises, son los juegos actios que Augusto impulsa especialmente durante el Principado. Justamente son juegos que celebran la victoria de Augusto sobre Marco Antonio y Cleopatra. Es decir, que todo el libro está, por un lado, este, digamos, el relato mítico, ¿sí? De la gesta fundacional de Eneas, que, cuando llegan a Drépano, tienen lugar los juegos funerarios en un lugar mismo. Ese es el, digamos, la estructura de superficie, y por debajo de esa estructura de superficie, en una estructura profunda, actúan conceptos o contenidos vinculados a un sustrato político que tiene que ver con Augusto, sin lugar a dudas. En particular, a la referencia a el juego de Troya, a Lusus Troiae, que tiene que ver con, digamos, esta práctica ecuestre, este entrenamiento ecuestre para los jóvenes, que aparece hacia el final de los, digamos, de la asociación de juegos que aparecen mencionados en este libro quinto, aparece finalmente el Lusus Troiae, que es una práctica romana bastante, de una traveso bastante larga, pero que Augusto la retoma y le da especial impulso, ¿sí? A tal punto que se constituye como una institución durante el periodo Augustal, como figura allí. Entonces, construir los juegos funerarios de Anquises con este sustrato político, algo que es, este juego es permanente, ¿no?, a la hora de toda la Eneida, porque, digamos, la gesta fundacional de Eneas, como ustedes saben, en términos de fundar una nueva estirpe que está destinada a dominar todo el Mediterráneo, todo eso, ¿sí?, desde Eneas, es decir, desde Venus en adelante, por mandato de Júpiter, por el Fatum de Júpiter, todo eso desemboca en Augusto, ¿sí? Entonces, esto es lo que está trabajando, esto es lo que está trabajando Virgilio, y empieza entonces a reforzarse la identificación en Eneas Augusto, que esto me parece fundamental. Ya lo hemos visto en la profecía de Júpiter, al comienzo del libro 1, y esto empieza ya a cobrar, sobre todo con este predominio de capietas, empieza a cobrar, bueno, una, se empieza a consolidar. Pero insisto, si bien vemos esta homologación en Eneas Augusto, hay que pensar que, digamos, Virgilio construye distintas homologaciones entre los personajes míticos y los personajes históricos a lo largo de todo el poema, algunas de las cuales son contradictorias entre sí. Bueno, y en esa contradicción empiezan los problemas de interpretación, digamos, que tienen que ver con el gesto de lectura que cada uno, cada una quiera hacer del texto, siempre fundamentando, pero en ese sentido el texto es sumamente polifónico, no construye con un único sentido posible, no es una épica monológica, como la épica homérica, sino que es una épica sumamente polifónica, donde lo que se ve no es la univosidad de sentido, sino la polivosidad de sentido. Entonces, siguiendo esta lógica, lo que se está, digamos, comparando implícitamente es la victoria de Dido tiene como la victoria que Eneas logra sobre Dido en términos de posición de una forma particular de furor que es el amor, eso después se traduce en juegos en oranquíces, digo cronológicamente, después de que parte de Cartago viene esto, llega a Drépano, los racías estés y organizan los juegos funerarios por el aniversario de la muerte de Anquíces, eso por un lado. Ahora, si nosotros seguimos la lógica del libro cuarto Dido y Cleopatra, la consecuencia de la victoria de Augusto sobre Cleopatra en términos de rituales religiosos son los juegos actios, que como decíamos recién, celebran el triunfo de Octavio sobre Marco Antonio y Cleopatra. Ambas son victorias sobre una mujer. Digo, así como Eneas derrota a Dido en estos términos que decimos, Octavio derrota a Cleopatra y ambos organizan respectivamente los juegos que corresponden. Esto es lo que está operando en el sustrato del texto. Bueno, finalmente, por supuesto, aparecen quises como no podría ser de otra manera porque, si son todos los juegos son los ranquises, tienen que aparecer siguiendo el código de la épica, tienen que aparecer ranquises, bueno, bien hacia el final del libro quinto, dice lo siguiente en quises. Bueno, ahora el poeta primero dice, va preparando la aparición en quises, ¿no? Dice, en tanto, la negra noche arrastrada en su carro de dos caballos recorría el firmamento cuando se le apareció de pronto la imagen de su padre en quises, deslizándose del cielo y hablándole de esta manera, oh, hijo mío, más caro para mí en otro tiempo que la vida cuando aún la vida animaba a mi cuerpo. Esta expresión de que la vida anima al cuerpo, ¿sí? La van a ver recurrentemente en el parlamento de Anquises, ¿sí? Cuando aparece, cuando se lo encuentra en el Hades. Es una concepción propia de la filosofía antigua y que tiene que ver con lo que vamos a ver después acerca de la teoría de la anamnesis platónica. Porque, bueno, una de las grandes escuelas filosóficas que Virgilio está recuperando y mezclando con otras, con pitagorismo, con orfismo y con una cantidad de tradiciones arcaicas, una de esas es la filosofía platónica. Y sobre eso vamos a hablar después. Pero lo subrayo porque no es una expresión que pasa desapercibida a esto. Oh, hijo mío, tan duramente probado por los destinos de Ilión, aquí vengo por mandato de Júpiter, como no puedo decir de otra manera, que apartó de tu armada el incendio y al fin se ha apiadado de ti desde el alto cielo. Bueno, esto hace referencia a la intervención de las mujeres que prenden fuego a las naves. No me detengo en ese pasaje que igual es muy interesante presten presten la atención a eso porque, bueno, tiene que ver obviamente con todo el dispositivo patriarcal propio de las sociedades antiguas en general y propio de esta gesta fundacional. Esta gesta fundacional, como nosotros decíamos, es una gesta que va depurando la raza, es una gesta donde se va seleccionando quienes avanzan en el derrotero hasta llegar al lacio y va quedando gente en el camino. Van quedando mujeres en el camino. La primer mujer que queda en el camino es creusa. Todo esto que estoy mencionando un poco al pasar es significativo en términos de selección, incluso de selección de los más aptos. Está esa lógica a todas luces. Obedece a los excelentes consejos que te da el anciano Nautes. Acá hay otra cuestión también muy vinculada con la cosmovisión antigua que tiene que ver con la importancia, el rol de sabiduría que tiene un anciano. Algo completamente degradado y devaluado en el mundo líquido contemporáneo. Los ancianos lamentablemente lo último que son, digo, desde la ideología dominante son fuentes de saber. Bueno, un comentario aparte. Lleva a Italia la flor de tus guerreros. Fíjense lo que le dice. Lleva a Italia la flor de tus guerreros, los corazones más esforzados, pues tienes que develar en el lacio a una gente inculta y brava. Más antes desciende a las moradas infernales de Edite penetrándose en el profundo en el profundo averno ve hijo a buscarme porque no moro en el impío tártaro mansión de las tristes sombras sino en el ameno recinto de los piadosos en los campos elicios. Allí te conducirá la casta civila después de que hayas ofrecido un abundante sacrificio de negras víctimas entonces conocerás toda tu descendencia y qué ciudades te están destinadas. Le está adelantando los temas de los cuales van a hablar cuando se encuentren finalmente en los campos elicios no cualquier lugar dentro de las distintas zonas que componen el Hades sobre eso vamos a hablar a continuación. perdón fui a tomar agua por eso interrumpí un segundito la grabación creo que hablé muy rápido o muy seguido y se me secó la gola bueno habría que tomar agua decía estábamos con Anquise esta aparición que tiene lugar en el perdón en el último tramo del libro quinto y fíjense esta idea de que tiene que elegir a estos varones ¿sí? habla de jóvenes y jóvenes lectos en el sentido de elegidos los varones elegidos no cualquier varón va a llegar a Italia digo está operando esta lógica de selección porque tiene que de velar en el lacio de velar con B larga no con B corta con B larga significa vencer derrotar de velar en el lacio a una gente inculta y Brava ¿sí? que son los habitantes autóctonos y ahí también hay otro proceso de selección en en esta digamos en este sometimiento ¿sí? de una cultura para imponer otra y de esa mezcla surge la raza romana ¿no? la estirpe romana que por supuesto insisto conduce siempre a gusto ¿no? estos fundadores se conducen a gusto ¿no? y después habla de que lo espera ¿sí? en las moradas infernales de Dite Dite es Plutón ¿sí? el dios del Averno su mujer es proserpina o proserpina se puede hacer de dos maneras bien después de que concluye concluyen los juegos ya apareció en quises para decirle que lo esperaba en el infierno estoy pensando cuando hay un infierno como ustedes saben no opera la lógica en la antigüedad cielo e infierno ¿sí? de acuerdo con la moral cristiana no tiene nada que ver con eso si bien hay una lógica de premios y castigos discutida como funciona pero uno podría pensar que hay una lógica de premios y castigos en el inframundo ¿sí? el infierno es para todos ¿sí? solo que algunos van a un lado otros van a otro bueno hay como hay una territorialización del Averno bueno la muerte de Palinuro me parece relevante por dos razones primero porque algunos digamos hay quienes interpretan en la muerte de Palinuro una una relación entre el sueño y la muerte y a partir de allí entre el sueño y la muerte y el discurso profético ¿por qué? porque la muerte de Palinuro ¿sí? que es el el que maneja el timón del barco la muerte de Palinuro se da de una manera bastante particular de hecho se lo encuentra Palinuro cuando baja al infierno y ahí se entera de otros detalles acerca de su muerte pero digo se da de una manera particular porque interviene el sueño ¿sí? es el sueño el que lo adormece haciéndole perder el control de la nave y él por ende cae al agua dice el texto ya la húmeda noche había llegado casi a la mitad de su carrera y los marineros tendidos bajo los remos en los duros bancos relajaban sus miembros entregados a un plácido reposo cuando el leve sueño deslizándose de los etéreos astros y en del tenebroso espacio y ahuyenta las sombras buscándote el poeta habla buscándote oh Palinuro y trayéndote sin culpa tuya tristes visiones y habla de tristes visiones porque el sueño ¿sí? divinizado y personificado adopta ¿sí? una forma falsa ¿sí? se le sienta al lado a Palinuro y adopta un cuerpo falso entonces acá aparece una primera vinculación entre el sueño y estas formas falsas ¿sí? es decir la falsa insomnia ¿sí? las falsas formas del sueño me parece como una primera relación estas tristes visiones ¿sí? digo me parece una primera relación interesante entre el sueño y lo falso porque no siempre el sueño va a estar vinculado con lo falso puede estar vinculado con lo verdadero y menciono todo esto para que lo tengan en cuenta cuando lean el final del libro sexto de Neida una vez que sale asciende Eneas y retorna del orco del mundo de los muertos cuando retorna están estas dos puertas del sueño justamente como límite entre un mundo y otro y hay ahí toda una problemática en torno al exégesis de ese pasaje pero bueno lo adelanto por esta razón bueno finalmente este Palinuro cae al agua y Eneas de pronto se despierta y algo similar que podemos subrayar la reacción de Eneas conmovido por la muerte de su amigo el texto narra con extrema brevedad la muerte de Palinuro del mismo modo que con extrema brevedad narra la muerte de Anquises como si estos tramos dramáticos digamos así de del de la historia del relato fuese se explota la brevedad de la expresión el poeta prefiere lo sintético antes que lo analítico en términos expresivos lo digo entonces ya había llegado a los escollos de las sirenas breve referencia a las sirenas del viaje de Odiseo terribles en otro tiempo porque bueno fue uno de tantos obstáculos que Odiseo tuvo que superar y blanqueados con los huesos de tantos náufragos y los roncos peñascos retumbaban lejos bajo los continuos embates del mar cuando advirtió Eneas que es un ave y berrante a merced de las olas perdido el piloto con lo que empezó a regirla por sí mismo en medio de las tinieblas lanzando hondos gemidos y gravemente quebrantando su ánimo con el desastre de su amigo oh palinuro exclamó por tu demanciada confianza en la serenidad del cielo y del mar vas a yacer insepulto en ignorada arena bueno acá aparece toda una cuestión fundamental en términos de la religión antigua que tiene que ver con el cuerpo insepulto si hay un problema cuando alguien muere es que el cuerpo no sea sepultado porque insepulto el cuerpo el alma va a vagar desconsoladamente en el infierno sin un lugar donde ya sea de modo tal que que el cuerpo permanezca insepulto es un enorme problema en términos de la religión antigua pueden pensar llevando a otro mito pueden pensar lo que pasa este con en el mito en la tragedia de la antígona y la cuestión del entierro de los hermanos para tener un un parangón respecto de esta problemática bueno y así termina el libro quinto el libro sexto es el libro efectivamente de la catábasis si es el libro de el descenso de neas al infierno catábasis significa eso mismo significa descenso si catá el movimiento hacia abajo y basis está la raíz del verbo vai ¿no? en griego significa marchar caminar dirigirse ¿no? entonces en esta catábasis primero hay que pensar algunas cuestiones en relación con odisea 11 el canto 11 de la odisea es el canto que algunos consideran como la catábasis de odiseo y otros lo presentan como una nekyuia una nekyuia en el sentido de una invocación a los muertos y esta invocación de los muertos o a los muertos por parte de odiseo se da en el sentido de que odiseo en este canto 11 del poema homérico no baja al mundo de los muertos ¿sí? no basta ya sino que cae un hoyo en la tierra realiza una suerte de ritos propiciatorios ¿sí? y emergen las almas de los muertos con las cuales va dialogando ¿sí? entonces bueno se encuentra con este se encuentra con Aquiles por ejemplo con Tiresias bueno en fin con una cantidad de personajes con Amenón por ejemplo bueno digo el digo es interesante este contrapunto ¿sí? porque hay quienes dicen bueno el libro sexto es una imitación del libro 11 de la odisea bueno no primero que digo la enorme complejidad que presenta el libro sexto de leneida en términos filosóficos en términos de política romana esto no está en odisea si la cuestión filosófica de otra manera incluso porque bueno en odisea no puede haber nada platónico lógicamente pero digamos es una filosofía muy arcaica la que puede leerse en Homero a esto me refiero pero por otra parte en odisea no hay una catábasis técnicamente ¿sí? no hay un viaje por el mundo de los por el mundo de los muertos hay una invocación de las almas de los muertos que emergen de la tierra a partir de estos ritos propiciatorios que lleva delante odiseo y entonces dialoga con esas almas que lo rodean es como un punto de suspensión en el tiempo y en el espacio lo que ocurre en ese canto de la odisea acá es distinto porque acaba recorriendo en EAS distintos territorios dentro de la Bardo entonces esta visita al mundo de los muertos ¿sí? que no es una invocación no es una anequia como la que ocurre en el canto once de odisea tiene un sentido político y tiene un sentido político porque todo esto desemboca todo este recorrido por el Hades desemboca en los campos elicios esa es la meta del viaje por el orco fíjense todas estas expresiones sinónimas ¿no? el orco el orco Hades Averno infierno como lo quieran llamar orco es una palabra que tiene una densidad cuando aparece en poesía la palabra orco bueno es una palabra muy solemne quiero decir no es cualquier palabra en latín digo todo este recorrido que aseneas en el mundo de los muertos es un recorrido que culmina en el sector privilegiado del infierno que son los campos elicios y en esos campos elicios está Anquises en los campos elicios insisto no cae cualquier alma de un muerto sino los digamos grandes las grandes almas digamos así las grandes almas que han tenido una vida ejemplar paradigmática etcétera etcétera son las que yacen en los campos elicios que vamos a ver incluso como está construido este lugar y en ese lugar es que Anquises pronuncia la la profecía que tiene que ver con que es ser un romano por eso hablo de que todo esto conduce a una noción de la romanidad que es ser un romano que es ser un varón romano hay una cantidad de sentidos hegemónicos quiero decir detrás de todo esto a todas luces bueno en el vestíbulo del orco si ni bien entra aparecen unas visiones espeluznantes si personificaciones del dolor las enfermedades la vejez el miedo la pobreza todo esto empieza a terrorizar a Aeneas y bien llega esto lo asalta si en el vestíbulo del orco y se encuentra a continuación con los muertos insepultos acá aparece Palinuro que le pide que lo entierre y demás y le cuenta toda su historia de como de como murió después de haber caído de la nave a continuación sigue con su recorrido y llega un lugar muy interesante que son los lugentes campi los campos llorosos quien está llorando ahí nada más y nada menos que Dido en los campos llorosos están las almas de quienes mueren por un durus amor es decir por penas de amor por un amor durus en el sentido de no correspondido en el sentido de ingrato en estos términos que genera un estado de enajenación tal que conduce a la muerte ahí está Dido y lo que es interesante del encuentro con Dido deténganse en ese apartado yo me voy a detener más en en el discurso de Anquises por la importancia que tiene en términos políticos pero el encuentro con Dido no es menos importante porque ahí empieza Eneas a justificar todo lo que no justificó antes es interesante la inversión de roles y Dido no le responde digo en términos discursivos es muy interesante cómo se invierten los roles entre el libro cuarto y el libro sexto finalmente acá este es el cierre de la historia entre Dido de Eneas cuando se la encuentra finalmente en el infierno bueno sigue avanzando y se encuentra con este el campo de los guerreros ilustres otro territorio del Hades ahí aparece Deifobo un troyano y esto lo remite obviamente a la caída de Troya y demás pasa por el Tártaro y a partir de allí llega a la morada de Proserpina a quien tiene que ofrendar una rama dorada para que lo deje salir después algo muy importante finalmente llega a los campos inicios todo esto es el recorrido sintéticamente todo esto es el recorrido de Eneas por el mundo del Hades veamos como está construido el espacio de los campos elíseos en el marco del cual dos de los cuales Anquises pronuncia su profecía dice hecho esto y habiendo ya cumplido con la diosa estarán el poeta y la diosa de Proserpina llegaron a los sitios risueños y a los amenos vergeles de los bosques afortunados moradas de la felicidad ya un aire más puro viste aquellos campos de brillante luz ya aquellos sitios tienen su sol y sus estrellas los campos elíseos están construidos a todas luces como lo que se denomina en la poesía antigua como un locus amoenus un locus amoenus en el sentido de este lugar idílico apacible que tiene su propio sol y sus propias estrellas en fin es un lugar que está construido de esta manera por eso digo no es cualquier lugar y no cualquiera está allí estaba entonces el padre Anquises examinando con vivo afán unas almas encerradas en el fondo del frondoso valle almas destinadas a ir a ir fíjense acá la concepción entre la vida y la muerte es decir estas en los campos elíseos en el fondo de este frondoso valle de los campos elíseos están las almas que van a reencarnar o que van a animar a ciertos cuerpos almas destinadas a ir a la tierra en las cuales reconocía todo el futuro linaje de sus descendientes su posteridad amada y veía sus hados sus varias fortunas sus hechos sus proezas fíjense como nuevamente aparece la noción de Fatum es el linaje en que se contempla las almas del linaje que de él se desprende este linaje que a través de Neas una vez que funde esta nueva raza en el lacio está destinado a las máximas de Orias y ya hablándole a versos más abajo ya hablándole a Neas Anquisis le dice esas almas le dice destinadas otra vez destinadas por el lado a animar otros cuerpos nuevamente la expresión esta animar otros cuerpos están bebiendo las tranquilas aguas del leteo el completo olvido de lo pasado acá está sintetizadamente una teoría platónica acerca de la inmortalidad de las almas la teoría de la inmortalidad de las almas está en distintos diálogos platónicos menciono simplemente uno de ellos que es el Fedón en Fedor también aparece en República bueno en el Fedón aparece la teoría de la inmortalidad de las almas vinculada con otra teoría platónica que es la teoría de la anamnesis es decir la teoría de la reminiscencia por eso aparece esta idea de que beben del agua del leteo el completo olvido de lo pasado es decir las almas son inmortales y una vez que el cuerpo muere y estas descienden al al Hades pasan por las aguas del leteo y olvidan justamente esa vida pasada hasta que reencarnan cuando reencarnan el otro cuerpo el conocimiento que van adquiriendo del mundo en realidad es un recuerdo de aquello que han olvidado por haber pasado por las aguas del leteo entonces acá aparece una discusión muy interesante en términos de toda la teoría nociológica platónica de toda la teoría del conocimiento en Platón que se puede sintetizar como conocer es recordar lo estoy sintetizando es una teoría muy compleja no es tan compleja pero hay la argumentación hay todo un desarrollo argumentativo de todo esto que estoy explicando estoy en un centro de la tesis simplemente en el FEDO y en otros diálogos platónicos se ve todo el todo el entramado argumentativo que no repongo ahora porque no sirviamos mucho el tema si les interesa puede ser un gran tema de monografía o de ensayo este un poco la idea de de estas de estas clases o de estos videos es ir recorriendo distintos aspectos del texto que puedan suscitar en ustedes o despertar alguna inquietud para que después profundicen focalizando en esos aspectos y puedan elaborar una propia lectura en definitiva sigue el texto hace mucho tiempo que deseaba hablarte de ellas hacértelas ver y enumerar delante de ti esa larga problemía a fin de que te rebosijes conmigo de haber encontrado por fin a Italia bueno y a partir de allí empieza a enumerar toda la descendencia por supuesto hasta llegar a gusto no hay ninguna duda y lo interesante tiene que ver con algo que ya también anticipábamos acerca de los discursos proféticos en los primeros libros de la Navidad que tiene que ver con este mecanismo de auto-verificación que tiene el texto el texto se auto-valida hacia adentro y hacia afuera en términos hacia adentro o dentro de la realidad intra-textual y en términos de la realidad extra-textual a qué me refiero a que el lector contemporáneo del siglo I cuando lee esto conoce efectivamente a todos los personajes que Anquises enumera bien y al final de toda esta profecía entre el 7-18 y el 8-47 entre esos dos versos que yo estoy citando o todo un pasaje larguísimo acerca de toda esta ilustre descendencia este ilustre linaje pasa el catálogo de las personas estas y concluye Anquises con su profecía y acá es lo más importante tengan esto muy presente sobre todo para interpretar el libro 12 el final de la realidad porque ahí hay una cantidad de problemas sin solución dice otros en verdad se refiere a los griegos con este otros le hablarán con más primor el animado bronce sacarán del mármol vivas figuras defenderán mejor las causas medirán con el compás el curso del cielo y anunciarán la salida de los astros se está hablando de todo el desarrollo científico filosófico artístico escultórico etcétera etcétera de los griegos que los romanos admiraban ciertamente dice esto es lo que pasa el griego pero tú romano tú o romano atiende a gobernar los pueblos es decir fíjense la oposición entre lo que hace uno y lo que hace otro lo que está destinado un pueblo y lo que está destinado otro pueblo tú o romano atiende a gobernar a los pueblos esas serán tus artes y también imponer condiciones de paz esta cuestión que tiene que ver con la manera que entienden los romanos para hacer la paz que es primero hacer la guerra ¿no? esto lo pensábamos a propósito de todo el discurso augustal cuando hacíamos la introducción histórica perdonar a los vencidos derribar a los soberbios bueno esto de perdonar a los vencidos recuérdenlo es decir esto es un romano el que está destinado a gobernar a dominar a todos los pueblos esas son sus artes y tiene que imponer la paz recuerden que paz esta palabra en latín pax es una palabra de enorme caudal político a tal punto que los textos del periodo augustal hablan de la pax augustia esta manera particular de entender la paz en los romanos perdonar a los vencidos y derribar a los soberbios esto es un romano en pocas palabras esto es un romano dicho por Anquises el padre de Neas nada más y nada menos dicho por Anquises en los campos elicios digo prestemos atención a no solamente el contenido del discurso sino las condiciones performativas de ese discurso no es cualquier discurso no es cualquier enunciador del discurso no es cualquier el lugar desde el cual se enuncia esto dejamos acá gracias seguimos la próxima gracias